¿Qué es la atención de primer contacto? ¿Qué es la atención de que el estudio de sangre que se hace para el azúcar únicamente es en la mañana en ayuno? Y mencionaste que no. Así es. Algo que es muy importante es que tenemos la idea, que si en la mañana vamos al laboratorio y tenemos 80, esos 80 nos duran para todo el día y toda la noche y para todo un mes. Y eso es falso, ¿no? Porque la glucosa va a subir en base a lo que comemos. No es lo mismo que yo vaya al laboratorio con 8 horas de ayuno, que saliendo de trabajar o de la tele me coma yo unas empanadas, un chocomil y un jugo. Y yo espero que sea 80. ¿Por qué? Porque la carga de glucosa es diferente. Lo mismo cuando como verduras o cuando como más pan o cuando como algo diferente, la glucosa durante el día va a tener diferentes variantes. A eso se le llama hemoglobina glicosilar, que es un estudio que yo le solicito a los pacientes para saber realmente cómo han estado durante los últimos tres meses. Es como una marca que queda en la sangre. Exactamente. Porque efectivamente es un estudio de la sangre en el cual al glóbulo rojo se le pega el azúcar que no debería porque habersele pegado. Claro. Entonces nos habla del promedio de tres meses del control de un paciente. Entonces muchas veces dice el paciente, no doctora, yo en ayuno tengo 80 y tienen unas hemoglobinas glicosiladas de 13 que equivalen con más 300 y fracción de control de glucosa. Entonces ahí es así como caer en la mentirilla al paciente de que no ha estado llevando bien el tratamiento o el ejercicio, etc. Hay algunos trabajos, por ejemplo, sobre todo la gente que se dedica a manejar, que les piden la glucosa de ayuno para que puedan salir a hacer un viaje. Eso es. Y entonces ese paciente deja de comer desde la tarde previa, no cena y va en ayuno. Entonces pues lógico, 70, 80, ¿no? Yo sorpresa porque es un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 12, ¿no? Entonces realmente no es el estudio ideal. Y muchas veces el paciente va a otra cosa de consulta y yo como rutina les tomo la glucosa y de repente me encuentro que tienen 300, que tienen algunos 500 y ni siquiera teníamos la sospecha que ese paciente podía ser diabético, ¿no? Ah, ok. Entonces, ese tipo de estudios usted los realiza en su consultorio en cuanto a la toma de glucosa. Y nos puede decir, doctora, su consultorio, ¿dónde la podemos encontrar para que los pacientes puedan verla? Claro, yo estoy en 20 de noviembre, 613 letra A entre Mina y Zaragoza, en el centro. ¿En qué hora le encuentras, doctora? Normalmente estoy de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche, de lunes a viernes. Excelente. Muy bien. Y continuando con esto del tratamiento. ¿Cuándo se decide que un paciente debe de ponerse insulina y cuándo toma las pastillitas famosas? Porque ahí hay una diferencia. La gente oye insulina, oye piquetes y huye de la consulta. Ya no regresan, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí, doctora? Bueno, aquí vamos a recordar un poco lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? El paciente diabético que no tiene una evolución tan larga, y estoy hablando menos de 10 años, son pacientes que podemos utilizar, aparte de un plan de alimentación, que hagan ejercicio por lo menos 30 minutos al día, 5 veces a la semana. En ellos se pueden usar algunos medicamentos antidiabéticos. Aquí es importante tomar en cuenta que estos, cada medicamento tiene sus características, sus indicaciones específicas y que debe ser prescrito por un médico. No les sirve el que le sobró a mi tía Juanita, me lo estoy tomando yo, y si el médico dijo tómese 3, yo me tomo 2, porque yo creo que es mucho. Entonces, son de prescripción. Cuando el paciente tiene más de 10 años de ser diabético, prácticamente los antidiabéticos ya no funcionan. Porque para que funcione, se requieren ciertas características del organismo. Que ya se gastó porque tuvo mucho tiempo con el problema. Exactamente. Entonces pasa a la insulina. Exacto. Sin embargo, de hace unos 5 años a la fecha, la insulina es el estándar de oro para el manejo. Se mencionan en las guías que un paciente, de que se encuentra por primera vez, ese es el paciente ideal que debe usar insulina. Y la debe de usar para que él guarde su propia insulina. Es decir, si yo le doy insulina extra, el paciente sigue conservando su propia insulina. Y tal vez en un tiempo posterior el paciente pueda dejar un rato la insulina. Porque tiene su propia insulina. Pero si nosotros, cuando llegan con nosotros, ya no tienen insulina, son pacientes sumamente delgados. Porque así es el paciente que generalmente ya la requiere. Son pacientes que requieren insulina para subir de peso, para que tengan músculo y para que puedan comer. Ahora, igual con las insulinas pasa algo muy especial. Las insulinas también son diferentes. Ninguna es igual. Todos tienen su pico de acción. Todos tienen su mecanismo de acción. Hay algunas que se aplican una sola vez en el día. Otras dos veces en el día. Otras tres veces. Otras van con alimentos. Otras van sin alimentos. Y esto varía en base al criterio médico, de acuerdo a los estudios encontrados y las características del paciente. Por supuesto. La mayoría cree que una insulina que normalmente podemos encontrar a nivel institucional, se puede aplicar una sola vez en el día. Eso siempre y cuando se hace, si el médico lo prescribe de esa manera. Pero también el paciente tenemos que enseñarlo, qué medicamentos sí pueden usarse una vez en el día. Para que el paciente sepa, bueno, si me lo tomo una vez sí me va a funcionar. Si me lo aplico tres veces me va a funcionar. Porque la mayoría comemos tres veces al día. Entonces es complicado que a veces con un solo piquetito. Para la insulina, actualmente ya tenemos unos dispositivos muy buenos que son las plumas. La jeringa prácticamente es imperceptible, no se siente. Y algo que es importante, cada aplicación de insulina tiene que hacerse con una jeringa diferente. Aunque eso implique otro costo. Porque a partir de la segunda ya la punta se dobla. Sí, ya empieza a molestar más su cómodo. Entonces después de cuatro o cinco, pues ya no sabemos qué se está aplicando. Una. La otra, los sitios de aplicación. Enseñar al paciente cuáles son los sitios de aplicación. Que los esté rotando. Y la otra, revisarlos. Cuando se forman bolitas donde se aplica el paciente la insulina, es una insulina que ya no va a funcionar. Porque esa parte ya tiene grasa. Otra cuestión que yo he visto también en la consulta es que a veces el paciente ya no ve. Y es el paciente el que se está aplicando la insulina. Y entonces, pues, ¿qué se está aplicando? No sabe, no ve. Y la otra, pues también que también es importante, las características de las jeringas. Actualmente tenemos de 30 unidades para pacientes que usan poca cantidad de insulina. De 50, las de 100 prácticamente están en desuso porque es una jeringa muy grande, ¿no? Ah, eso es. Entonces, para que no tenga miedo, perdón, nuestro auditorio debe saber que los dispositivos actuales ya son menos molestos que a lo mejor hace 10 o 20 años. Totalmente es imperceptible. Para que no le teman, pues, porque ese es el temor. En la consulta yo tendré más de un 50% de pacientes que están en control con insulina. Eso es. Y también algo muy importante que el auditorio tiene que saber es que no hay que temerle al hecho de usar la insulina si está prescrita por un médico especialista. Porque, oye, insulina, y dicen, es que ya es una diabetes que ya es para morirse. Y no, al contrario, es para que se controlen y puedan vivir larga vida con un buen control, ¿verdad, doctora? Ahora, algo que también hay que recordar es que el problema principal de la diabetes es o la ausencia o la insuficiencia de insulina. Entonces, es normal que en algún momento de la diabetes, sobre todo la tipo 2, se necesite esa insulina. O sea, no nos van a dar algo que no tengamos en nuestro cuerpo. Simplemente la que tenemos ya no funciona. Ya no funciona. Y entonces, si estamos esperando que esa funcione sola, pues eso no va a ocurrir nunca. En cambio, si nosotros aplicamos insulina a temprana hora y en el momento correcto, estamos dando calidad de vida al paciente. Un paciente diabético, su sobrevida disminuye hasta 15 años. Entonces, vale la pena informarse, informarse, ¿no? Y por último, antes de que se me olvide, hay que recordar que las insulinas, una vez que se abren, tienen una caducidad en promedio entre 28 y 30 días. También importante, porque yo he visto, me tocó por experiencia personal, que algunas insulinas las guarda uno en el refrigerador un mes, cinco meses, y uno va sacándole de ahí mismo, ¿no? Y aunque se quede el bote completito, se abre, se le pone la fecha cuando se abrió, y exactamente a los 28 días o un mes, se tiene que tirar la insulina. Eso es. Y eso es importante porque hay gente que por ahorrarse por ahí, alguna cuestión monetaria, pues podía condicionar que guarden los restecitos, ¿no? Así es, sí. Y tendríamos un problema. Sí, ya, deja de ser rico. Para que no ocurra con el abuelito que le esté en promedio de insulina, ya que no sirva, pues si no, nunca se va a ocurrir el abuelito. Ahora, lo básico de esto es el control con los glucómetros, ¿no? Porque no hay otra manera que el paciente o el médico no sepa cómo está la glucosa, sino es checándose. La mayoría dice, doctor, es que me comí una tortilla y no me pasó nada. Cuando ellos se checan, descubren que esa tortilla les dio 80 o 100 más, ¿no? Sí. O, doctora, me tomé un chocolatito, ¿no? Pero fue chiquitito, y cuando se checan, tienen 300. El chequeo es con ese aparatito que se pica uno para colocarle ahí la tirita y meterlo al aparatito, es el glucómetro. Nosotros normalmente les enseñamos cuáles son los niveles normales, cómo se usa el aparato, igual cada qué tiempo hay que checarse. Y en épocas de infecciones o de algún contratiempo, generalmente es esperado cierta variabilidad en la glucosa. Pero es algo que el paciente, así como tiene ojos y piernas, debe de tener un glucómetro. Eso es, entonces también, yo creo que el día de hoy ya no tenerle miedo a los aparatos, porque también los aparatos se han hecho muy sencillos en su uso y en su costo, ¿no? Totalmente, sí. Y hay glucómetros muy baratos que uno puede encontrar en cualquier parte de los mercados, de autoservicios, ¿no? Así es. Bien, y para terminar este bloque, doctora, en cuanto al hecho de que usted les haga alguna cuestión en su consultorio, una vez que determina que un paciente es diabético, los seguimientos, doctora, ¿son seguimientos, no sé, a corto plazo, cada semana tienen que estar viéndola o viendo al médico? ¿O puede uno ir espaciando los seguimientos de acuerdo a que el paciente esté bien? Normalmente lo valoramos de acuerdo al control metabólico, ¿no? Hay pacientes que normalmente en los primeros meses, ¿no? A veces tienen que ir cada 15 días o cada mes, en lo que se les enseña, pues, a usar el glucómetro, sobre todo si estamos usando insulina, estamos en comunicación vía telefónica con ellos para que nos informen cómo está la glucosa y ya después se ven cada tres meses. Tengo pacientes que se ven hasta cada seis meses, ¿no? Pero va a depender mucho del paciente. Eso es, la responsabilidad del paciente. Entonces, aquí vamos a concluir este bloque comentando que el paciente tiene que hacerse responsable de su padecimiento. El médico es el de apoyo que está a su lado y que hay que no tenerle miedo a las agujas ni al uso del aparatito del glucómetro. Bueno, doctora, vamos a volver de un corte comercial. Les recuerdo, en nuestras redes sociales, mbmtelevisión.com, Facebook, mbmtelevisión, perdón, por el celular, 951-56-95-540. Lo vemos en un momento, por favor. No se vayan. Está muy interesante, doctora. Pues sí me ha gustado porque al final de cuentas...